Tío Zapatero, ¿cómo estás? Hola, Zapatero. Hola. Aunque no seas mi tío, te saludo. Hola, bienvenido. Tío Zapatero, te advierto, una libra por día. ¿Y de qué o qué? Una libra al día. ¿De qué o qué? Una libra al día, tío. ¿Pero por qué razón o de qué? La abuela Fosillé me envió aquí a aprender a ser zapatero con una condición. Me pagará una libra. Ah, ¿la abuela Fosillé es tu abuela? Ajá, claro. ¿Y te envió? Sí, la abuela. Entiendo. Adelante, sí, bravo, hijo, bravo. Anda, toma asiento. Una libra. Sí, claro, siéntate. Una libra. Una. Escucha. Sí. Te voy a enseñar algo bastante sencillo. Sí, muy sencillo. Sí. Es fácil. Esto es un cepillo. Cepillo. El cepillo y la cera para zapatos. Cera. Colocas el cepillo. Sí. Echas la cera y cepillas, cepillas, cepillas así, hasta que logre brillar. Una libra. Una libra, sí. Una libra. Una libra. Sí. Aplicas. Cepilla todo el zapato para que brille. Sí. Terminas. Sí. ¿Una libra? Claro. Sí. Los quiero muy brillantes. ¿Entiendes? Como su cabeza. Como la mía. Sí, mi cabeza. Sí. Una libra al día. Radiante. Una sola. Pero que brille. Sí. Sí. Los clientes deben creer que son nuevos. Ah. ¿Hecho? ¿Tato hecho? Sí, sí. Toma. Sí, dame. Y empezarás con mi zapato para que practiques y veas el resultado. ¿En serio? Sí. Luego los clientes. Gracias, tío zapatero. A ti. ¿Una libra al día? Sí, una libra. Quiero que empieces ya. Un cepillo. Cera. 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 Hola. Cera. Sí. ¿Hola? Hola. Diga. Sí, ahí va. Los reparo. Muy bien, muy bien. Eh, ya los envié. Sí, eso también. Envíe arroz, pañales. Envíe todo lo necesario. ¿No los encuentras? Por favor. Casi bien. ¿Voy bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En serio? Sí. Siga. Sigue. Sí, ajá. Sí, pero no envíe eso para tu madre. No te hagas. Espera. Te enviaré otra caja igual, con lo mismo. Dos paquetes, claro que sí. Sí, por favor. Ajá. Pero, 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 la enviaré. Sí, sí, sí. Pero cocina hoy albóndigas y ensalada. Sí, 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 sí. También rábanos. Sí, también un poco de pan. ¡Qué rico! No te preocupes. Está bien, está bien, está bien. ¿Continúo, tío? Sí, por favor. Sí, pero también un postre. Sí, está bien. Un café sería bueno, pero no muy cargado. Una libra. Una libra. Sí, 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 pero no me tardo. Llegaré en un par de horas, más o menos. Sí. Sí, ya, por favor. Claro, 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 claro. Ya acabé, tío. Está bien. Y quiero una libra. Aguarda, aguarda, aguarda. Sí, una. Sí. Sí. Ten. Sí, dime. Libra. Espera. Zapatero, ¿vengo mañana? Sí, sí, sí. Gané una libra. Sí, claro. Una libra. Nuevo, sí. Sí. Ajá, sí. Sí, te lo agradezco. Sí, sí, adiós. Adiós. ¿Qué hiciste, Fosimozzi? Abuela Fosille, me enviaste un monstruo. Mi moneda. Hola, abuela Fosille. Tiro mi libra en este instante. Ahora. ¿Qué hiciste, Fosimozzi? 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 ¡Gracias!